¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Llegó el momento que en las murallas va a comenzar en la única justa de las batallas No da el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África I'm wey la majoni, bigy bigy mama, 1, A, 2, Z Mati sasala majoni, bigy bigy mama, from east to west Mati waka waka ma eh eh, waka waka ma eh eh Tango sin samazi mule, cos this is África Porque esto es África Porque esto es África